Ahora llegó el momento de hablar de dinero. Muchos de ustedes se preguntarán cómo ayuda la reapertura del Transmetro a la economía del país. Ese fue uno de los temas abordados por Fundesa en la presentación del Boletín Económico para Mayo, donde la inflación tuvo una leve baja. Veamos. Se estima que el COVID-19 le costará en el 2020 a Guatemala una pérdida de 3.809.43 millones de dólares, que es equivalente al 15.24% del PIB local. La pandemia ha golpeado fuertemente la economía de todos los países, y es por eso que Fundesa analizó cuál sería el beneficio económico para la ciudad de Guatemala si se reanuda el servicio del Transmetro. Después de su análisis, señala tres perspectivas. La primera es aumentar el consumo local, pues a la fecha se han perdido entre 6.55 y 20.95% de las ventas que se tenían previo a la crisis. La segunda es reducir costos de transporte, pues las personas pasaron de pagar 10 quetzales diarios a 40. Y la última es recuperar los empleos perdidos. Y se estima que después del cálculo que hicimos se pierdan un poquito más de 185.000 empleos, de los cuales hay unos supuestos respecto de la transformación, respecto de su productividad en la informalidad, y eso nos ayuda también a estimar el impacto en la economía. Fundesa realizó unos supuestos. En el aumento del consumo local, si se tienen 37.588 viajes diarios, se estarían obteniendo 6.17 millones de dólares. En el caso de la reducción del costo de transporte, si se tiene un máximo de 266.000 usuarios diarios, se estaría ganando 26.05 millones de dólares. Y en el caso de la recuperación de empleo, si utilizan el Transmetro los que están empleados y el 66% de los despedidos, se generaría 57.20 millones de dólares. Después de haber hecho este análisis, lo que nos da es que el Transmetro podría generar más o menos 22.3 millones de dólares semanales, poniéndolo por semana en lugar de mensual. O lo que es igual, es el monto que se pierde por cada semana que no opera el Transmetro. Para poder reaperturar el Transmetro, se abriría el 50% de las rutas. Se permitiría el 50% de la capacidad en los buses, horarios escalonados y agilizar trayectos. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.